De los números a los que yo he podido tener acceso, cuando digo número me refiero a encuestas, de las mediciones a los que yo he podido tener acceso, es sorprendente que un número importante, casi un 45% en promedio, de los encuestados tienen interés en participar en un proceso de primarias. Lo cual también te dice que hay un interés de la población en intervenir en la elección de los candidatos. Porque es una novedad y es una oportunidad ahora que el ciudadano siente que puede tener para que se le considere su intención de voto. Diferente anteriormente a partidos cerrados que eran los que imponían los candidatos. O sea, este es un proceso tan interesante que nos va a ayudar a todos a crear condiciones políticas de parte del ciudadano. Si el ciudadano no se identifica al final, ustedes van a ver las consecuencias en las elecciones del 2020. Si aquí vuelven y se imponen candidatos, que es lo que ha hecho tradicionalmente la mayoría de los partidos, que lo imponen porque al final después que están en la boleta, están en la boleta y ahí apuestan a que está la obligación entonces del ciudadano de ir a votar. Claro. Bueno, ahí entraba por ejemplo la rastra, que es otra gran novedad. Yo creo que este proceso electoral es un proceso que trae muchísimos cambios. Muchos buenos, algunos quizás no tanto, pero en lo particular a mí me parece que la eliminación de las rastras, por lo menos hasta el nivel congresional, ha sido un gran avance. Hay gente que dice que no, que eso genera una distorsión, pero para mí el hecho de que yo pueda dividir mi voto y realmente elegir a quien yo entiendo que tiene mayores condiciones independientemente del partido que represente, yo creo que es un gran avance y obliga a los partidos a su vez a mejorar su oferta. Entonces nosotros vamos, vamos de primaria, y vamos a esperar que este 6 de octubre lleguen los números reales. Así es. ¿Tú apuestas desde ahora algún número o todavía solamente quieres decir quién será el ganador? Yo creo, si nos llevamos de las encuestas, yo creo que en el caso del PLD va a ser un balance de 70-30 a favor del presidente Donal Fernández. Es lo que los números parecen indicarnos hasta ahora. Y en el caso del PRM, me parece que también va por ahí a favor de Luis Abinader. Hay quienes dicen que 60 y tanto, pero yo creo que también va por ahí la correlación de fuerzas en el caso de Abinader. Mi apreciación muy particular, por ejemplo, este tema del voto automatizado, es algo que no debió haberse implementado en esta parte del proceso. Yo creo que eso era algo que podía dejarse para el proceso ya de las elecciones generales. Sobre todo por el nivel de polarización interna que hay en los partidos. Y sobre todo en el PLD. PRM también, pero no tan visible quizás. La diferencia es muy marcada en el PRM. Exacto. La competencia entre Luis Abinader y Polito Mejía se nota muy distante en cuanto a lo que pueda ocasionarle a ellos un juicio. Yo realmente entiendo que nosotros tenemos que apostarle a la trascendencia. Yo creo que nosotros estamos en un momento de un cambio de ciclo político importante. Quizás por eso ahí hay tanto, digamos, tanta polarización, tantos revuelos en este proceso que estamos viviendo ahora. Eso es señal de un cambio de ciclo inminente. Pero creo que nosotros como generación debemos aportar a la trascendencia. Y cuando hablo de trascendencia me refiero a dejar un legado. O sea, tú como político, ¿a qué tú quieres llegar al poder?